En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estoy aquí para dar un mensaje, particularmente en el contexto de la Santa Cuaresma, que la comenzamos el miércoles. Sí, vamos a tener los días según el rito latino, 40 días, y según el rito oriental, 50 días. Cuaesmas son días de cuaesma, de abstinencia, de ayuno, mortificación y ayuda a los pobres, etc. Lo que quiero compartir contigo es lo siguiente Creo que la cuaesma es un tiempo en el que debemos intentar vivir la auténtica vida cristiana. Es un tiempo en el que el Señor te llama a ti y a mí para examinar nuestras vidas y a ver si seguimos a Jesús con autenticidad. Así que es una llamada a la auténtica vida cristiana. Por un momento, hijos míos, cerrad los ojos. Pedidle al Señor que os dé sabiduría, conocimiento, comprensión y valor. Señor Jesús, te doy gracias y te alabo por todos los que están escuchando esta charla. Ahora que vamos a entrar en el tiempo santo de la cuaresma, abre sus corazones, abre sus mentes y abre su intelecto. Darles sabiduría, conocimiento y valor para escuchar la palabra de Dios y para que seguir lo que escuchan. María, mamá, madre y buena, tú que estuviste al pie de la cruz, ruega por nosotros y acompaña. Sate con nosotros. Amén. Cuando digo que Dios nos llama a una vida cristiana auténtica, mi mente se dirige a la lectura del capítulo 10 de Mateo, donde el Señor dice que tenemos que ser discípulos de Cristo. Mateo, capítulo 10, versículo 37. El que ama al padre o la madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama al hijo o la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien encuentra su vida la perderá y quien pierda su vida por mí la encontrará. Nosotros podemos ver el texto paralelo en Martes, capítulo 8, 34 y siguientes. Entonces, el que quiera venir detrás de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero y perder su vida? ¿Qué podría dar uno a cambio de su vida? De quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación. ¿En qué duro y pecado es? Se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en la gloria de su padre con sus ángeles. Marcos, capítulo 8, 34 a 38. Lo que quiero decir es que el que quiere realmente seguir a Cristo, es decir, el que quiere ser discípulo, debe tener el amor supremo, el más grande amor por Cristo Jesús. Esto significa un amor que te asciende al amor por cualquier otra persona o cosa de este mundo. Padre o madre, esposa, hijos, hermano, hija, tierra, dinero. Por encima de todo esto debemos amar a Jesucristo, a nuestro Dios. Aleluya. Por eso he dicho el primer amor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, el Señor dice, Tengo una acusación contra ti. Perdiste el primer amor que tuviste. Esto significa que el primer amor debe ir a Dios, a Jesús. Ese es el mandamiento de Dios. Así, pues, quien quiera seguir a Cristo, debe amar primero a Dios con toda su alma, corazón y mente. Es el momento que debemos preguntarnos, ahora que estamos entrando en la cuaresma, tal vez mediante el ayuno, la abstinencia o la caída, ¿estoy intentando seguir a Cristo Jesús? ¿Es Él el centro de mi vida? ¿Es Él la estrella que guía mi vida? Y entonces el Señor dice muy claramente que tenemos que seguirle. Jesús siempre decía, sígueme, sígueme. Eso significa que debemos vivir como Jesús vivió. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, leemos, quien pretende permanecer en Jesucristo, que viva como Él vivió. Aleluya. Difícil, ¿no? ¿Cómo vivió Jesús? Una vida sencilla que conocemos desde el Peser a San Calvario. Una vida sencilla. No tenía donde terminar su cabeza. Una vida sencilla. Esa es la vida que vivió Jesús. Y también asumió sufrimiento por ti y por mí hasta el punto de la muerte en la cruz. Jesús dijo, Os amo tanto que os doy mi vida en ti. En el capítulo 15 de Juan, versículo 13, dijo, Un buen amigo da su vida por aquel a quien ama. Sí, Jesús es nuestro amigo. Es nuestro Señor y Maestro que dio su vida por nosotros. Así pues, nuestro amor por Dios, nuestro amor por Jesús, debe llegar al extremo de entregarnos, de dar nuestra vida por Él. Y cuando decimos por Él, deberíamos saber qué es dar nuestra vida por los demás. El amor tiene dos caras, como una moneda tiene dos caras. Amar a Dios significa amar al prójimo. Eso es lo que Jesús hizo. Amó a Dios Padre, su Papá. Y con ese amor, nos amó a ti y a mí. Así pues, esta es la manera de seguir a Cristo Jesús. Y para ello, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Muy difícil, ¿no? Eso significa nuestro ego. Yo soy el que soy a causa de mi ego. De mi ego. Y el Señor me dice, niégalo. Esto es lo que Él hizo. Él era igual a Dios Padre. Él era Dios. Ya lo sabemos, la segunda persona de la eternidad. Así que, igual a Dios Padre. Igual al Espíritu Santo. Él vació ese ego. Y luego se hizo hombre. No solamente hombre, sino un esclavo por nosotros. Un siervo por nosotros. Vemos en el capítulo 2 de Filipenses, a partir del versículo 5. Aunque él era igual a Dios, no le importó. Se despojó de sí mismo. Esa palabra es algo grandioso. Se despojó de sí misma unidad. Se cometió un hombre como tú y yo. Como tú y yo. Salvo por el pecado, era como tú y como yo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos y hermanos. Debemos meditar en esto. Y esto es lo que debemos hacer para amar a Dios y mostrar ese amor de Dios en nuestro prójimo. Por ejemplo, el nacimiento entre marido y mujer. Ambos deben de vaciar su ego para poder ser uno. ¿Por qué hay tantos problemas en la vida matrimonial actual? Hasta el punto de llegar al divorcio. El marido y la mujer no están dispuestos a dar su vida por la otra persona. No están dispuestos a romper el ego. Os lo digo muy sinceramente, hijos míos. Por eso es que os llamo a mis hijos. Para amar a alguien tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Solo entonces podemos amar auténticamente. Amar a los demás es lo que podemos... Porque en los demás vemos a Jesús, nuestro Dios. Esa es la razón por la que amamos a los demás. Esa es la razón por la que damos nuestra vida a los demás. A veces medito sobre mí mismo. Sobre mi ego. Soy un hombre. Soy cristiano. Soy educado. Y naturalmente debería haberme casado, haber tenido hijos y familia. Haber tenido dinero en el banco. O tener un negocio de tierra. Haber tenido riqueza. Esa era la vida sin nada. A mí, pero yo por la llamada de Cristo el sacerdote, vacíe todas esas ambiciones, todos los deseos, todos los caminos naturales de mi vida. Y entonces quise servir a los demás. Dar mi vida a los demás como sacerdote. Ahora soy un vagabundo. Voy a ir predicando. Haciendo el bien a los demás. Eso significa que tenía mis propias ambiciones, mis propios deseos. Ya tuve que viajarlos. Y tuve que matar ese ego. Así que no soy yo, sino Cristo que vive en mí para ayudarme. Así también, no solo con respecto a un sacerdote o una monja, sino con respecto a todo cristiano. Esa debería ser la norma. Debería ser el camino del amor. Negarse a uno mismo. Cuando hay amor propio, somos incapaces de amar a los demás como deberíamos. Por eso tenemos que acubertarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás de todo corazón. Y entonces Jesús dijo, toma tu cruz. El amor sin sufrimiento no es amor en absoluto. Yo diría que Jesús no hubiera sufrido hasta el punto de morir en la cruz. Cuando Él dijo, os amo, os amo, os llamo amigos. Ella hubiera sido una mentira. Quería proveerse a sí mismo que lo que Él dijo no era mentira. Sabemos que vemos en Jesús que Él vivió una vida, la vida que enseñaba. No como los paises, ni como los escribas, ni como los dirigentes de su tiempo. Sabemos que hoy vemos que muchos viven para sí mismos, no para los demás. Y Jesús les está diciendo, ver tu vida o vivir tu vida para Dios. Eso significa ver a Dios a los demás. Para ello tenemos que sufrir. Jesús no hubiera sufrido, tú y yo no habríamos sido redimidos. Si les dijera solo una palabra y hubiéramos sido redimidos, no hubiera habido amor. Por eso Él sufrió. Como siempre decía, ahora es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca y que me mate. El tercer día resucitaría. Se estaba recordando a sí mismo su responsabilidad de que veas, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Sí, tenemos que preguntarnos al comenzar esta cuaresma, a meditar sobre los evangelios y las lecturas de la Santa Misa durante estos 50 o 40 días sobre la pasión de Cristo, sobre los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo sufro para decir que amo a Jesús, que amo a los demás? ¿Quién soy yo? Estoy dispuesto a sufrir con Él. No estoy hablando de sufrimientos innecesarios, no. Tomar la cruz. Hay dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento natural que llega a veces a causa de esta insensatez porque no estamos bien. Quizás acabamos en bancarrota y sufrimos. O tal vez caiga una enfermedad y enfermemos y entonces estamos sufriendo. Ahora, esto no es lo que digo. Cargar con la cruz a propósito. Cargar con el sufrimiento por otra persona. Si nos miramos a nosotros mismos, quizás solo muy pocas veces sufrimos por los demás. Pero eso es la vida auténtica. Por ejemplo, siempre tomo el ejemplo del marido y la mujer. Porque nuestra relación con Dios es como la de un marido y una mujer. Entonces, una esposa, si no está dispuesta a sufrir por su marido y viceversa. Si el marido no está dispuesto a sufrir por la esposa, no puede haber amor auténtico. Si yo me mantengo a mi ego y no estoy dispuesto a romper mi ego diciendo que quiero ser lo que soy. Este es el mundo actual. Esta es la razón por la cual jóvenes no quieren casarse. Si han perdido el significado de la cruz. Si Jesús sufrió la cruz por nosotros porque nos ama. Y para que el marido y la mujer se ame o los padres y los hijos, debe existir sacrificio. Este es el significado de la cruz en sus vidas. Hoy, si miramos alrededor del mundo, podemos ver que hay muchos chicos y chicos que no se casan. Y muchos no están dispuestos a ser sacerdotes o monjas. La razón es que no quieren negarse a sí mismos y no quieren seguir la vida de Cristo. Esto es lo que está a falta. Si miramos en Jesús, sabemos que lo que nos llega al corazón es el sufrimiento en la cruz. Así que, queridos amigos, hijos míos, os animo a seguir a Jesús en la negación de sí mismos y en tomar la cruz y seguirle. Y debéis saber, como acabamos de oír en el capítulo 8 de Marcos, que nuestra alma es única. Nada ni nadie puede sustituir a nuestra alma. Como digo, nadie fue creado como yo, James, hasta este momento. Y Dios no crea a nadie como yo. Soy lo que soy. Es decir, soy único para Dios. Y si soy único, debo saber que debo vivir para Dios. Nadie puede sustituirme. Nadie puede sustituirme. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi mujer, ni mi hija. Nadie puede. Yo soy yo. Regreso de nuevo a este punto. Yo soy mi ego. Mi ego. Mi ego. Yo mismo debería ir a Dios. Dios me creó para eso. Tan único. Por eso dijo el Señor, aunque ganes el mundo entero, ¿de qué te sirve si pierdes tu alma? Muchas veces he dicho esto. Sabemos que esta es la única frase al lado de la conversión a muchos como San Agustín. Sabemos que cuando oyó esta palabra por primera vez, se arrepintió de sus pecados. Se puso las manos en el pecho y empezó a llorar. Soy único ante Dios. Nadie puede sustituirme. Y si pierdo mi alma. Y esto es lo que hizo que se arrepentiera de sus pecados. Y se convirtió en su pasada y convertirse en un santo desde ese momento. Si, alentemos el asma, poniéndole la mano en el pecho, tomemos conciencia. Y nos preguntamos si buscamos el estímulo mundano, el amor mundano de las posiciones mundanas. Y debemos saber para qué sirven. Cuando muera, tengo que ir con mi alma ante el Señor. Todo lo que he ganado en posiciones de dinero, todo se perderá. Así que de vez en cuando es bueno pensar en ello. Sabes que cuando he meditado estas palabras, ¿de qué le sirve al hombre ganar más? Si pierdo su alma, pienso en mí mismo. Voy por el mundo perdiendo la palabra de Dios, el Evangelio en más de 104 países. Y miles, incluso millones de personas han escuchado mi charlas, han obtenido la conversión, se han convertido en nuevas criaturas y personas nuevas. Entonces, intento conquistar el mundo entero. Si, todo sacerdote está enviado a predicar la palabra de Dios, el Evangelio, y a conquistar el mundo. Pero, ¿de qué me sirve si no salvo mi propia vida? Por eso podemos ver el Apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, El Evangelio de Dios dijo, Con temor y temblor, trabaja por vuestra propia salvación. Aleluya, aleluya. Con temor y temblor, trabaja por tu propia salvación. A veces los sacerdotes, monjas, monjes. Nos comprometemos por la salvación de las almas. Eso es trabajar por la evangelización. Y a lo mejor no encontramos tiempo para estar con Dios, con Jesús la Sagrada Eucaristía, oración personal, o algún tipo de mortificación, o hacer algún tipo de penitencia. Tal vez estamos diciendo a los demás que hagan eso, y nos olvidamos de nuestra propia salvación. Por eso todos, ya sean sacerdotes, monjas o laicos, deberían saber que lo más importante es salvar tu propia vida, tu propia vida, tu propia alma. Aquí, cuando queremos salvar, cuando intentamos salvar nuestra propia vida, deberíamos saber que a través de ella estamos salvando a muchos otros. Si, si solo nos salvamos nosotros, a través de nosotros podrán salvarse muchos otros. Así que pensemos en lo que se llama una auténtica vida cristiana y una auténtica forma de seguir a Cristo durante esta Cuaresma. Que esta Cuaresma sea un tiempo para pensar en todo esto e ir a Cristo. Y leemos en la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 19 en adelante. Para los que están bajo la ley, me dice como uno que está bajo la ley, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para ganar a los que están bajo la ley, a los que están fuera de la ley, me dice como uno que está fuera de la ley, aunque yo no estoy fuera de la ley de Dios, sino de la ley de Cristo. Para ganar a los que están bajo la ley de Cristo. Y en el versículo 22, la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 22, Para los débiles, me dice todo para salvar al menos algunos. Todo esto lo hago por el Evangelio, para que yo también tenga parte en él. ¡Aleluya! 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 Tenemos que salvar a los demás salvando a nosotros mismos. Por eso Pablo dice muy claramente, Me he hecho todo a todos para salvar al menos algunos. Y aquí, por supuesto, debemos saber que durante este tiempo de cuaresma, a menudo miramos al crucifijo y pensamos en la crucifixión de Cristo. Y ahí, por supuesto, debemos dedicar más tiempo a meditar sobre lo que ocurrió en la cruz. Cómo él se convirtió en pecado por los demás. Veamos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Jesús, que no conoció el pecado, es decir, que no cometió pecado. Por supuesto, Dios no podía hacer nada con el pecado. Se hizo pecado por nosotros para que ganemos la justicia, ganemos la santidad. la santidad de vida. Sí, eso significa que cargó con nuestros pecados y se hizo pecado a los ojos de todos. Jesús fue un criminal que nunca cometió un crimen. Sabemos que nunca fue un criminal. Aquí vemos cómo se despojó de sí mismo. Él que estaba sano se cometió un hombre de sufrimiento. Un hombre con más de 5,000 heridas en su cuerpo por las que estamos siendo salvados. Y podemos ver a un hombre que era rico. Es decir, Dios creador, toda la riqueza del universo estaba en la mano de Dios. Se despojó de sí mismo para hacernos ricos. Se hizo pobre para hacernos ricos. Y aquí vemos que aunque nunca cometió un crimen, se convirtió en criminal por nosotros. No tenía maldiciones porque no tenía antepasados. Y no tenía las maldiciones por los pecados de los antepasados. Él mismo nunca cometió un pecado y así no tuvo consecuencia del pecado. Pero él se convirtió en maldición por nosotros. Y como leemos en Gálatas 3, versículo 3, se hizo maldición por nosotros. Y así se hizo todo para todos. Eso significa que vemos a nuestro alrededor, quizás pecadores, debemos tomar su pecado y pedir perdón a Dios. ¿Ves lo que hizo Jesús? Nunca pecó. Pero como pecador de la cruz, suplicó la misericordia de Dios por los pecados de todos nosotros. Así que debemos sentir esa compasión cuando veamos pecadores a nuestro alrededor. También a las personas que son pobres, no solo materialmente, sino espiritualmente. Como decía San Benito, hay otras clases de pobreza. Una es la pobreza material, la otra es la pobreza espiritual. Eso significa personas sin tener la sangre viva del cielo, sin tener el agua viva del Espíritu Santo del cielo. Muchos incluso entre los cristianos y los católicos no conocen el pan del cielo, ni el agua viva del Espíritu Santo, ni el agua viva del Espíritu Santo. Mueren en el pecado y pierden el alma. Debemos sentir amor por ellos y debemos asumir su pobreza y sed en su nombre. Sí, a lo mejor nosotros mismos estamos llenos del Espíritu Santo, llenos del cuerpo de Cristo, del pan vivo del cielo. Pero debemos saber que nuestros vecinos tienen hambre y tienen sed. Tomemos su sed, tomemos su hambre. Recemos por ellos y hagamos todo lo que podamos. Entonces podemos ver cómo se produce un cambio. Así que si sigo hablando cómo Jesús se crucificó a sí mismo por nuestro bien, deberíamos ser capaces de crucificarnos a nosotros mismos por los demás. Es muy duro, sin duda. La crucificación es dolorosa y a nadie le gusta ser crucificado. El Señor quiere que lo seamos para que seamos como Él. Esta es nuestra vacación. Veamos en Romanos capítulo 8, versículo 29. Desde toda la eternidad estás llamado a ser a imagen de su Hijo Jesús. Así que tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo. En otras palabras, ser como otro Cristo. Esta es nuestra vocación. Todo cristiano, todo bautizado debe ser como Cristo. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, leemos, No os conforméis a este mundo sino transformados para ser como Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta es la obra del Espíritu Santo. Solo abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, Él puede entrar en nuestro corazón y darnos esa transformación para que seamos como Jesús. Eso significa tener el carácter de Jesús. Y ponerle el estilo de vida de Jesús y que los demás puedan ver a Jesús en ti y en mí. Este es el éxito de la vida cristiana. Hoy en día, si miras el mundo, la gente no ve eso. Y vemos a los cristianos casi perseguidos y hoy en día intentan botar el cristianismo del mundo. A lo mejor hablaré de esto en otro video. En todas partes la gente lo está intentando. Hoy en día, en Turquía destruyeron una iglesia y se construyeron una mezquita en la India. En que se destruyen las iglesias o se destruyen las mezquitas y se construyen templos. Así que intentan acabar con el cristianismo y matando a los pastores, matando a los sacerdotes o a los fieles que siguen a Cristo. Se vecina una gran persecución. Tal vez queden cristianos como un pequeño grupo de personas. Un pequeño grupo de personas. Quizás seamos como los refugiados ahora, durante la guerra que la vemos en el mundo. Puede que seamos vagabundos. Puede que seamos solo unos pocos. Digo que nos preparamos para soportar cualquier persecución, cualquier sufrimiento. Que aunque el mundo pretende deshacerse de nosotros, continuemos. Porque pertenecemos a la iglesia fundada en Cristo. Y sabemos que las puertas del mundo, las sinieblas, las puertas del infierno, no vencerán, no derrotarán a la iglesia. Así pues debemos tener esa fe. Y la última palabra que escuchamos de Marcos. Si os avergonzáis de mí y de mis palabras, mi Padre Celestial se avergonzará de vosotros. Sabemos Mateo capítulo 10, 32 y 33. A todos los que nos reconozcan ante los demás, yo he reconocido ante Dios Padre. Si alguien me niega ante los demás, yo he negado ante Dios mi Padre. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Así pues, sea cual sea la persecución, ocurra lo que ocurra, debemos estar seguros de que pertenecemos a Cristo, que amamos a Cristo y que seguimos los valores que nos enseñan la Biblia y Cristo. Y adelante, mantente firme sobre el fundamento de Jesús y de su Palabra. Estoy seguro. Estoy seguro. Como lo veo en mi medio, siempre que el cristianismo sea una diáspora. Estará esparcido por todas partes. En la India, o en África, o en cualquier país europeo. Pero veremos una diáspora que significa un remanente, unas pocas personas. Pero yo te pido que seas uno de esos pocos. Aleluya. Sí, estos días cuando voy a Europa a predicar, o cuando predico en la India o en cualquier otro lugar. En mi mente, estoy intentando formar, entrenar a unas pocas personas para que sean auténticos cristianos católicos. Para que en el futuro, el Señor pueda construir sobre ese remanente, pueda construir sobre esa diáspora. En la India, que esta puede ser un tiempo de tomar una decisión. Hijo mío, sí, el tiempo aporto. No lo digo por hablar. Nuestra vida es corta. No sabemos cuándo llegaremos a la eternidad. Quizá este año, o el próximo, o dentro de unos años, o unos meses. Y no tenemos lo que llamar mañana. Y el día de hoy no existe. Todo lo que queremos hoy. Así que tomad la decisión, hijos míos, de vivir una auténtica vida cristiana según la Palabra de Dios. No colores las normas y los caminos que nos dio Cristo a través de la Palabra de Dios y la predicación de la Iglesia. Para que podamos celebrar esta cuaresma de forma significativa, con más oración, con más compromiso con el amor de Dios. Compromiso con el amor al prójimo, ayudando a los demás, etc. Cuando veo a los cristianos a los hindúes, o incluso a los musulmanes, ¿cómo pasan el tiempo del ayuno? Todas las religiones tienen un tiempo reservado por el ayuno. Por ejemplo, he visto a los musulmanes. Durante todo el día no comen nada. Por la noche tienen una comida suntuosa. Pero invitan a los pobres y comen con ellos. Y la ganancia, el dinero que ganan con el ayuno del día, lo recogen y lo dan a los pobres. En árabe lo llaman Zakat. Zakat es para los pobres. Algunos dicen de que ese dinero se destina al terrorismo. Puede que sea cierto. Cierto, terrorismo significa que quieren conquistar el mundo entero. El Islam quiere conquistar el mundo entero. Esto es lo que Jesús nos dijo a ti y a mí. Ir a ti y predicar el evangelio. Y salva a todos. Te da a todos bajo el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Pero ya tienes que gastar tu dinero. Si no hay nada malo en gastar dinero para la población de la fe. Esto es lo que yo veo entre los musulmanes, los hindúes. Especialmente yo lo veo ahora porque estoy en la India. Es una época en la que van de peregrinación. Hay 41 días luego de ellos comen solo la mitad de la comida que solían comer cada día. Y nada de pescado, ni huevo, y nada de carne, y nada de banquetes, nada de comer la comida vieja que se deja fuera. Incluso marido y mujer se abstienen de tener relaciones sexuales como penitencia. 41 días. Y luego caminan hasta el lugar donde está esa gran imagen. Muchos kilómetros. Puedo decir 150 o incluso 200 kilómetros con una bolsa en la cabeza que entregan a su Dios. Y un pequeño bolso de taz, es decir, lo necesario para comer o vestirse, etc. A veces no tienen ni siquiera una ducha. Huele mal. Sí, es solo sufrir. Y mucho calor. En la India, ya sabes, hace 40 grados. Caminar bajo el sol es hacer penitencia. Sí. Cuando me viven los cristianos, hemos perdido ese espíritu de sufrimiento, espíritu de penitencia. Sabes, antiguamente cada viernes los cristianos ayunaban. Poco a poco fue un programa en la cuaresma. Todos los viernes se ayunaban. Ahora solo dos días, el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Y cuántos ayunan realmente esos días? Dos días. Hay que preguntárselo. Sí, tenemos que seguir a Jesús por el camino que recorrió desde el PCB hasta el Carvalho. De un modo u otro, tenemos que compartir su vida y estar en unión con él. Eso es la vida cristiana. Solo cuando estemos unidos a él, la vida de Cristo se manifestará en nuestras vidas. Así pues, concluyo. Creo que he tardado más. Creo que he tardado más. Quiero dar un mensaje breve. Cerrar los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Pon la mano en el pecho y reflexiona. ¿Cómo voy a hacer esta cuaresma? ¿Cómo voy a hacer esta cuaresma? Cuando el Señor viene del cielo al mundo, me contará, junto con los pocos, con la diáspora, con la diáspora, con el remanente, que realmente ardiente, que realmente ardiente, que realmente ardiente, ardiente del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, con entusiasmo, con gran favor, perseguir a Jesús en una palabra, teniendo un amor apasionado por Jesús, y ese amor por Jesús expresado amando a los demás. Señor Jesús, ayuda a estos, mis oyentes, a meditar, a reflexionar sobre lo que han oído y se preparen para vivir como auténticos cristianos católicos para que cuando, cuando mire a los que están tomando esa decisión, los reúnas y los entregues a Dios Padre. Sí, ayúdalo, Señor. Tiene sus dificultades y problemas, fragilidades y debilidades. Permíteles encontrar la fuerza, la gracia en esas debilidades. Como dijo San Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Permíteles encontrar el poder del Espíritu Santo en ellos, en todas sus debilidades, y así superar las debilidades y ser cristianos fuertes y poderosos en esta tierra, y que a través de ellos el mundo entero sea redimido y nazca un mundo nuevo. María, mamá, buena madre, llevo a todas esas personas que me escuchan en el corazón de tu Hijo y rezo. Os bendigo a todos. Os coloco a todos en el corazón de Jesús a través del corazón de Dios, llamando todos vuestros problemas y dolores y dificultades y enfermedades a las heridas de Cristo. Y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad al Señor. Aleluya. Que tengáis una cuaresma llena de gracia y del Espíritu Santo. Que la cuaresma de este año sea algo único, algo especial para seguir a Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya.